¿Cuántas veces has escuchado la palabra fusibles? ¿Sabes para qué sirve? Si la radio y las luces no encienden, los vidrios eléctricos no funcionan, puede ser que un fusible esté fallando. Los fusibles se clasifican en función de los amperios que pueden soportar. Eso es lo que indica el número que lleva grabado. A su vez, el amperio es la unidad de medida de intensidad de la corriente eléctrica. Cuanto más potente sea el elemento a proteger, mayor será la intensidad que soporte el fusible. Cada marca y modelo de autos utilizan una caja de fusibles diferentes. Están los de 1.5 amperios que protegen el airbag, los de 10 amperios sirven para sistemas como las luces, los fusibles de 15 amperios para proteger los limpiavidrios o la bomba de combustible, los de 20 amperios que protegen los asientos eléctricos o el encendedor y los que superan los 30 o 40 amperios protegen los vidrios eléctricos, el motor de arranque o el sistema de aire acondicionado. En una próxima entrega te enseñaremos cómo cambiar los fusibles de tu auto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!